Bueno, continuamos con más en la primera de ATV. Quiero dar la bienvenida al doctor Aníbal Cruz, secretario de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochamba. Tenemos que hablar de varias temas. Gracias por acompañarnos, doctor Cruz. Bueno, y las temperaturas han bajado bien el invierno. ¿Qué pasa con la influencia y el COVID y cuáles son las acciones que están tomando? Bueno, buenos días, Rodrigo. Saludos a todo Cochamba y a la población que escucha en las otras zonas de este prestigioso programa. Gracias por entrevistarnos. Efectivamente, hay un tema cuando se trata de enfermedades endémicas son enfermedades que tienen sus épocas y además las oportunidades que se va dando. Entonces, el dengue, prácticamente estamos en las puertas de la salida del dengue porque ya, por ejemplo, en Santa Cruz han bajado las temperaturas. Entonces, el mosquito, una vez que baja las temperaturas, el mosquito se va, ¿no? Entonces, pero quedan las larvas, quedan los huevitos esperando la próxima oportunidad. Mira, si vemos esta semana epidemiológica, por ejemplo, para ver y para que tenga la población en cuenta, en este 2004 en todo Bolivia hemos tenido 5.276 casos y quienes nos hemos llevado a la flor somos Cochabamba, 4.565 casos. ¿Y por qué? Porque cuando el mosquito se vuelve urbano, estoy hablando del cercado, entonces la mayor concentración de gente, pues pica uno infectado, pica otro, todo. En zonas alejadas disminuye esta situación. Por eso es que como el mosquito, y lo hemos advertido en esta endemia, el mosquito se ha vuelto urbano, ha subido de peso ecológico. Para nosotros hace 3, 4 años era raro que existe un caso de dengue autóctono en Cochabamba. Ahora hemos tenido, nos hemos llevado a la flor. ¿Por qué? Porque en zonas de concentración llegó alguien infectado, teníamos no el cuidado de la limpieza de nuestros criaderos de mosquitos que tenemos, y pues ha picado y prácticamente ha ido, inclusive a personas que están acá dentro de la ciudad, yo tengo colegas, amigos que están enfermos. En oficinas. En la oficina, en la televisión, en todos lados hemos tenido gente con dengue. Bueno, pero ahora yo te hablo de esta semana epidemiológica. A nivel nacional ha bajado. Por ejemplo, en Santa Cruz, de 7 casos de la anterior semana ha bajado a 2 casos. En La Paz, de 214 a 62. En Potosí, hemos tenido prácticamente 15 casos, en Oruro 16, y hemos tenido también en Cochabamba una disminución significativa. Entonces, este caso, perdón, en Cochabamba hemos bajado de 524 casos a 123 casos. Nada, bastante. Entonces, está en la fase de aplanamiento, La Paz de 38 a 8, Tarija de 87 a 30. Estamos bajando justamente porque está llenando el frío. Pero vuelvo a advertir a la población, ya no es que el mosquito se va a ir, el mosquito se va a quedar. Fue en los huevitos. Entonces, tenemos que limpiar todos nuestros recipientes para evitar de que esos huevitos estén, volcar siempre los recipientes, que no se acumule agua. Toda esta situación nos favorece tremendamente para aplanar esto del dengue. Viene el invierno, una semana, dos semanas, bajan las temperaturas y acaban los mosquitos. Doctor, estamos en una fase de aplanamiento por las temperaturas precisamente en los casos de dengue. Y ahora, ¿qué pasa con la influenza y con el COVID? Exactamente. Salimos de una para entrar en otras. Sí, es verdad. Es que ya las enfermedades son cíclicas, son de época, y tenemos que aprender a prevenirnos antes de que tengamos complicaciones. Mira, el caso de influenza, por ejemplo, este año 2004, también tenemos que asustarnos, H1HN1, en Santa Cruz ha tenido 4.567 casos, en La Paz, 214, a nivel nacional 5.276, en Cochabamba 46 casos. Influenza tipo H1N1, N2 era la anterior, 7 casos en Santa Cruz, 3 en Pando, en Cochabamba 1, 11 casos a nivel nacional. El virus incitial respiratorio, 95 casos a nivel nacional. Influenza B, 5, y para influenza 17. ¿Qué quiere decir? Que las enfermedades respiratorias no solamente se dan en la época donde baja las temperaturas, en las cuales tenemos que estar preparados. Por ejemplo, ya viene la época de invierno. Todas estas enfermedades, más el COVID, van a hacer su brote. Y para eso tenemos que estar preparados y para eso tenemos que estar debidamente vacunados para no tener la infección. O sea, en esa época de invierno, comenzando ya principios, fines de mayo, principios de junio, comienzan las enfermedades respiratorias hasta casi agosto. y para eso tenemos que estar preparados. Primero, una buena nutrición, una buena alimentación. Las vacunas que ya están presentes. ¿Para cómo accedemos a las vacunas? ¿Y quiénes? Las vacunas se han repartido en todos los centros de salud. En este momento puede vacunarse personas que son vulnerables como personal de salud, niños, se ha bajado hasta los 12 años, tenemos adultos mayores y tenemos personas que tengan algún problema de deficiencia inmunológica o enfermedades metabólicas. Estas pueden acudir a los centros de salud y hacerse la vacuna. Lo que sí recomendamos y está un poquito tarde es la vacuna para el COVID porque también vamos a tener COVID, también vamos a tener nosotros en esta etapa el COVID y para eso ya el ministerio tendría que haber comprado las vacunas bivalentes que nos van a permitir. Esto es un poquito para la población, me gusta manejar números bien fresquitos. Y eso está buenísimo. El tema es, por ejemplo, en el caso del COVID hay una baja significativa, cero muertos más de dos meses que no hay complicaciones con COVID, pero miren, en esta semana epidemiológica de 82 casos, de toda la semana a nivel nacional, hemos bajado a 27 casos. Lo que quiere decir Santa Cruz de 41 a 34, Benny de dos casos, se han mantenido dos casos, Pando de 7 a 1, Cochabamba ha bajado de 26 a 11 casos, menos 15 por ciento, Chukisaca, prácticamente en todo el país hemos bajado la cantidad y esto es importante, pero sí vamos a tener, ya no va a ser tan complicado, pero sí va a ser una enfermedad que en las personas vulnerables sí puede traer muerte. Entonces, para eso recomendamos la vacunación bivalente que permita reforzar esa inmunidad que tenemos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos brinado todos estos datos y las importantes recomendaciones, además de prevención que tenemos que tomar. Mensaje para la población respecto a la prevención de salud que tenemos que tener ya en este periodo, doctor. Es importante, ¿no? Todas las medidas de bioseguridad que podamos tener, siempre el lavado de manos, siempre el uso del alcohol en gel, en caso de que estemos enfermos el uso del barbijo. Son elementos importantes que debemos manejar, hemos aprendido en pandemia y sobre todo cuidarnos, ¿no? Una buena nutrición, ejercicio, una vida sana que nos permita de alguna manera tener nosotros la prevención correspondiente y las vacunas que son un elemento importantísimo. Excelente, muchísimas gracias, doctor Cruz, éxito en todas sus labores, continuamos con más de la primera.